Es el Exo de Juan, más de un millón de mensajes, de llamadas y nada Escucha esto con audífonos, especial dedicación, ¿estás lista? Ya no te puedo olvidar, conforme pasan los días trato de olvidarte y te vuelvo a llamar He probado otros labios, pero la verdad ni uno sabe ni igual Extraño tu sonrisa, tus ojos, tu cuerpo y te vuelvo a llamar Ayer te mandé un mensaje y no me respondiste nada, solamente lo miraste como si no te importara Más de un millón de llamadas y tú no me has contestado, a veces me pongo a pensar Que tú ya me tienes bloqueado, yo te extraño demasiado, no te he podido olvidar Recordando nuestro pasado, con alcohol vuelvo a llorar, yo te vuelvo a recordar Cada que veo la luna, tú eras mi tesoro, mi riqueza y mi fortuna Como tú no hayo ninguna, ni una se parece a ti, me la paso viendo tus fotos diariamente en tu perfil Tú quieres ponerle fin a una historia que fue perfecta, yo no entiendo en qué fallé Dime qué es lo que te han contado, tú para mí siempre fuiste la mujer predilecta Yo pintaba mi futuro, pero contigo a mi lado Pero contigo a mi lado Yo pintaba mi futuro Ya no te puedo olvidar Conforme pasan los días, trato de olvidarte y te vuelvo a llamar He probado otros labios, pero en la verdad ni uno sabe ni igual Extraño tu sonrisa, tus ojos, tu cuerpo y te vuelvo a llamar Y yo me decía, tal vez mañana contesta, hoy está confundida Y sorpresa la mía, al visitar tu perfil subiste una foto con otro vato Y lo que dolió fue lo que decía ¿Y qué decía? Eres el amor de mi vida